Mirá acá, bolucho, yo estoy estúpido, yo no sé por dónde ir. No, de vuelta acá al principio. Y otra vez con el perrito gimiendo. ¿Qué es ese? Hola, muy buenas, y bienvenidos a... Eh, ¿cómo que muy buenas? Eh, tú, ayúdame a encontrar a Dalet. Vamos con este. Ay. Pero la pucha. Bueno, vamos a probar una cosa, vamos a poder saltar desde acá hasta acá, porque otra cosa no se me ocurre. No, boludo, encima no saltó el idiota. No, quiero volver para atrás, máster. ¿Qué se le ocurrió? Bueno, vamos a hacer que esto sea un fantasma. ¿Qué se fumaron, chaval? No. Bueno, ahora sí que estoy haciendo... Todo mal, boludo. Otra vez acá. Pasa que en momentos te como que te desespera el juego. ¿Por dónde cuernos voy? Decís. Eh, no hay sí, no, no, si no puedo. Estoy medio apurado, el tiempo me mata, me jode. No importa, tenemos varias vías. No hay drama, no hay drama, no hay drama, no hay drama. Seguimos, seguimos. Es un juego difícil, eh. Fuera de joda. Saben que es lo peor, que para intentar ser fácil. Al menos al principio. Si ahí no era donde tenía que ver, ya estoy mareado. Qué hijos de mí que son, bolucho. En esta parte tenés que... Mirá. Vamos a hacer una cosa. Y en esa parte voy a tener que asaltar, no me queda otra. Tengo que ver qué hay ahí, viste. No sé si ya me había metido acá, te juro que no me acuerdo. Es como que estoy demasiado estúpido. No, volví al principio. Che, encima volvés al principio. Qué jodido que es este juego. Que no tiene guardada anterior. Déjame joder. Mirá acá, bolucho. Yo estoy estúpido. Yo no sé por dónde ir. No, de vuelta acá, al principio. Y otra vez con el perrito gimiendo. Cerrar que de repente estaba bien lo que estaba haciendo antes. Como que nunca estás seguro si realmente estás haciendo lo correcto. Pero justo saltó el chabón cuando revivió, cuando yo saltaba. Bueno, mirá. Bueno, tengo que averiguar dónde es, bolucho. Porque no entiendo. ¿Cómo te golpean? Te hacen pelota. Bueno, acá no tengo que... Se te pone una expectativa como unos perritos. Si acá no es, bolucho. Entonces, ¿para dónde tengo que ir? Boludo, no entiendo. Entonces, no es ahí. Loco, ¿cómo cuernos es? Que me esté viendo se va a estar riendo tanto. Pero posta que no es gracioso. No es salubre, loco. No sé dónde miércoles tengo que ir. ¿Quién se le ocurrió tener que... Mirá. Porque como lo tengo guardado. Es como que... Seguro que tuviera juegos de guardado. Es como que... Bueno, hasta ahí voy a encontrar el camino. No sabés. Bueno, a ver, para. Avanzamos bajando por ahí. A ver, este no es. Ahí tampoco. Acá tampoco. Entonces, ¿dónde... Cuernos es, bolucho. ¿Qué quieren de mí, loco? Otra cosa que no entiendo. Mira cómo sigue Joder, mil A ver No, yo me metí en todo, bolucho Ah, no, estaba bien Nunca me había metido ahí Sí, loco, yo no entiendo nada Está bien, entonces por acá está bien Bueno, y acá tenemos este Y tenemos... No creo que este tenía palo ¡Suscribite! Me llegó, pues No, para, para, para Vamos a las cosas bien, porque No quiero perder y hacer todo de vuelta ¿Cómo te hacían? Como si fueras un desgraciado A ver Date de ti, suerte para mí Nada para ti Andate de la conferencia A ver Bueno Acá tiene que ser, bolucho No, no es acá No me dejaba, boludo Es acá No era ahí Ay Maldita sea, boludo Fíjame cómo se resuelve Este puzzle, bolucho Ahí Bueno Es acá Y después tengo que proseguir Y no es ninguno de esos dos Dos en dos ¿Cómo diablos eso? Casi me caigo Pensé que me caía Ay, no Ay, qué estúpido ¿Qué termina ese estúpido? ¿Para dónde es, loco? Ah, acá Ahí vi una marca Pero qué lógica tiene esto Ya sé Ya entendí Pero Pero espero no morirme antes Eh ¿Cuál era para volver? ¿Este o este? No me acuerdo, boludo Bueno Este era Está bien Lo que tengo que hacer Ya entendí La genialidad de este juego Lo que el juego quiere Es que yo vuelva para atrás Pero no era acá Es que ahora que quiero Ahora Mira acá, ¿no? Ahora vuelvo para atrás Sí Acá Eso era Genio Checkpoint Encima te lo pregunta Como diciendo ¿Querés grabar la partida? No No quiero Giliota Es que no voy a querer guardar la partida Después la sufrida Increíble recién Traces of Target Bueno Mientras Duke Entra a la caverna Se da cuenta Que hay algo diferente Él se inclina hacia abajo Y encuentra Un pedazo de papel Una carta De Dugger Exclamando ¡Doug! El E Mi querido Duggy Sálvame Ellos me han capturado Y están Me están llevando No sé a dónde No sé Quiénes son O qué es lo que quieren Eh Bueno Voy a orar Para que encuentres esto Apúrate por favor Apúrate Mientras Duke Termina de leer La carta De Dugger Él se llena De Bueno Como de coraje Él está Está más determinado Que nunca A encontrarlo Che Qué rápido Que estoy leyendo En inglés Estoy volviendo un experto ¡Gracias!